formación hospitalaria, recibió la mención del segundo premio internacional de poesía revista Promocheo para libros publicados en lengua castellana, Medellín. Y el diástasis de las tibias largas, se lo presentamos el año pasado aquí casualmente, Sigamos enamorada 2008, recibió una mención del Fondo Nacional de las Artes 2006 Argentina. Formó parte de Hotel Quequén II Narrativa, que es otra publicación de Sigamos enamorada 2008, y de la antología Poetas Argentinas 1961-1980, que fue realizada por Andina John y publicada por Ediciones del DOF. Así que los dejo con Marina. Quédes pasos, ya que trajo, puede mostrar alguno de sus hermosos libros de Sigamos enamorada. No, pero es que después estoy vendiendo, eh, mostrarlo, mostrarlo para que vean que son lindas. Son reales. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias Susana por invitarme y, bueno, es un honor estar en esta mesa. Todos son referentes. Siento como en el jardín. Bueno, aprendiz, como aprendiz. Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros empezamos a escribir y empezamos con la editorial, el nombre de la editorial, que lo debemos a ella, que le dedicó un libro a Cecilia Romana y le puso Sigamos enamoradas, y a partir de ahí nosotros empezamos a escribir. Entonces, realmente son referentes. No, no, yo te creo Marina, yo te creo. Dije lo de Jalitín. Bueno, estas son algunas cosas escritas en el campo un día de lluvia. Campo, pasto que esconde cosas, ojos de vaca, entoscado, renacuajos del tanque, rumiantes pensadores, las estaciones del cardo, agua que corre, agua clorada, luz mala, luz de luna, luz del cable, lustros bajo el agropiro, terneros con neumonía, toros con benadril, invitados con tuco, roncus de viento, sibilancia de puertas, desespero sexual. Lluvia. Algo pasó. Un sonido grave sale de los vidrios y tapa mis oídos. Hay presiones fluctuantes en las cámaras, vibrar de tímpanos. Creí que eran pródromos, de algún rayo y esperé demasiado, teniendo en cuenta la distancia. Cada dígito, un kilómetro. El viento mueve la casa. Abre las ventanas de las dos piezas del fondo. Mueve el pino o el aveto. Su desnivel zumba al fondo del oído y el ojo. Se inquieta ante el parpadeo de la luz. Hace un rato la lluvia lo llenaba todo. Ya no. Cesó el castigo. Ahora es un dolor crónico que moja la vereda y quita la sed de la tierra y no atraganta. Volvió la caída torrencial. El agua. Llueve para arriba, reflectándose en ángulo. Choca agua con agua. Para terminar como todo termina. Hundido, mezclado, masa indiferenciada en el agujero negro. O sea, en la negrura. Lluvia. Calma otra vez. Alien sale y se moldea sus pies en el barro. Cardo negro. El campo está lleno de cardos. Me gustan. Hay muchos. Casi todos. Asteáceas. Mi preferido es el negro. El Circium vulgari. Porque es alto y florido, aún en suelos salinos. Le dicen maleza. Como a todo aquello que crece. En demasía. En condiciones adversas. Sé que hay otras cuando encuentro una. Mis admiradas plantas metastásicas. Los cardos se estiran. Cruzan el océano. Hacia donde nadie los llama. Por eso no los quieren. Y también porque molestan. Las cosas espinosas. Las hojas. Las pieles que hacen daño. Y el porter vacio. Sé que están por ahí. En cada estación hay un cardo. Cuando el campo está verde. Son verdes. Y después azules, lilas, blancos. Cuando está amarillo. Son varas. De cabeza abierta. Azul, lila, blanca. La pelambre se les vuela. Son panaderos para soplar. También dicen que los panaderos traen lluvia. La lluvia llena, limpia y corre por las chapas del techo. Hay que tirarse a dormir mientras dure. Me preocupa su densidad. Lo de ayer fue un tornado. Cayó piedra. La lluvia rompió cabeza, llena de mis girasoles. Y no nacieron en Ateneas. Cayó aceite. Al útero ingrávido. No caen piedras en otras casas. Y si cayeran, qué importancia tendría. No hay girasoles, techos de chapa. Ni lechos conyugales. Pasillos. La máquina avanza derecho, en línea. De su brazo abeducido, cae un chorro negro. Lo que el girasol da, lo que deja, herencia. Llena el carro y de las cabezas oscuras solo quedan varas, esqueléticas. Es la gruesa, la cosecha de marzo. Tiene algo de humedad, es girasol devaluado. Pero es preferible rescatarlo así, a que se caiga, a que lo tire la piedra. Hoy esperamos llenar un camión. Un camión viejo. Un camión con acoplado. La perra tuvo cría, enflaqueció. Once cachorros le cuelgan de las tetas. En el galpón de la casa, todos. Patrona, capataz, cosechero, perro incluido. A la hora del almuerzo, predicen los resultados. Kilos por hectárea. Vaticina en lluvia. No siempre mueren cinco terneros juntos. Ni se mezcla la hacienda. Ni los machos rompen el alambre. No siempre. Es hora de cambiar de baquiano. Ahora otro que no tiene nada que ver, que dice Feliz cumpleaños Gabriela Sabatini. Anoche soñé que Gabriela Sabatini golpeaba a una chica. En un vestuario. Miento. No la golpeaba. Era un como si sostener el cuerpo contra la pared, tirar piñas a lo loco y oír el ruido seco de su mano izquierda rompiendo la cerámica produjeran todo el espanto de lo real, que en efecto producían. Con la víctima colgando del brazo y cara de obviedad, porque para ella era más que obvio, dijo ¿Sabéis cómo es el tema en los vestuarios? Y claro, ¿cómo iba a saber que vengo de un pueblo con 20 casas, dos calles de asfalto y una cancha de fútbol sin baños? Igual no es tan difícil comprender. Había sido golpeada y quería desquitarse. No con ojo por ojo, sino desquitarse. Al fin, ahora que estoy despierta o algo más lúcida, porque es cuestión de tiempo, deshacerse de esa prolongada náusea visual, me pregunto, ¿comprendo a Gabriela Sabatini? No, mentiría si dijera que alguna vez la vi jugar un partido completo. No la conozco. Sé que solía sentir que nos parecíamos, que tenía la misma facilidad que yo para perder. Sí, por momentos sentí que nos parecíamos, aunque fuera la exitosa y yo nada. Bueno, en realidad pudo habernos unido ese no querer más o algún darse por vencida. Dicen que es una de las mujeres más lindas del mundo. No sé, no la conozco. Pero mi amiga, que la vio en el shopping, cree que tiene una piel increíble y no por eso dejamos de compartir algo. Un cuarto propio, Virginia Woolf, quizá, seguro, no tenemos la misma belleza, pero por momentos, de vez en cuando, siento que nos parecemos. En eso de parecer distintas y en la torpeza. Mi abuelo me decía, jugá al tenis, nena. Y yo, dale que no, que en lo mío iba a ser número uno. Pero cuánta razón tuvo. Una cosa es el tenis, y otra muy distinta es no ser nunca, jamás de los jamases, Gabriela Sabatini. ¿Cómo no sentir que nos conocemos? Mejor dicho, que la conozco desde siempre. Si hasta podríamos haber vivido en el mismo lugar, en el mismo momento, pero a una de las dos le tocó ser la hija del sodero, y no fue a ella. Y eso no quita que sienta que en esa incapacidad de ser feliz nos parecemos. Me pregunto, y eso es una constante, ¿por qué se levanta cada mañana Gabriela Sabatini? ¿Qué se dice al espejo? ¿Qué espera del día, de los años? ¿Qué siente cuando la tratan como una modelo, empresaria, muerta, muerto? Ese algo grande que pasó y fue grande, grandioso, pero pasó. ¿Pensará en el amor? ¿Tendrá un amor? Porque si lo tiene, entonces sí. ¿Qué pensará cada mañana Gabriela Sabatini? Digo, siento que nos parecemos. Es una locura pensar que hay algo de ella en mí. Ella, la tan linda mujer de talento, con dientes blancos, dulzura, carisma, éxito, secretaria. Bueno, puedo tener una secretaria, pero me rompería bastante las pelotas que se metan en mi vida. Y no puedo evitar este largo ponerme triste cuando pienso en ella. Porque por alguna razón, aunque sea una razón encarnada, creo que nos parecemos. Y yo soy tan visceralmente triste, sola, metida para adentro. Y fue justo anoche. Soñé que Gabriela Sabatini me regalaba unas pastillas Holtz. Y al despertar, era su cumpleaños. Podría no ser otoño y que hubiera una desconocida hablando por un juguete hecho de latas con hilo choricero. Podría no ser, pero gracias a Dios y a todos los santos estamos entreverados hasta el tuétano y Gabriela Sabatini nace otra vez. Gracias. Y ahora vamos a seguir con Enrique Solina.